El otro día fui a una tienda gamer a comprar un Nintendo Cuando estaba saliendo de la tienda me llega este video Ahora resulta que la TAM tiene más reyes que jugadores Déjà vu, tu crees poder ganarle al entrenador de los brasileños El supremo Jair 17, o sea yo Es más, es más, vamos a hacer algo Si tu Déjà vu me sacas dos rondas en el PvP Te voy a regalar uno de mis coches deportivos Así que te voy a esperar el domingo 9 de julio a las 12pm Para ver si realmente eres un rey o eres puro pedo Llegó el momento de jugarle a este supuesto dios de Free Fire en control total Así que, deja tu like en este video, suscríbete al canal Y dime, ¿Quién crees que gane este PvP? Well, tranquilo ahí Miki Quiero recomendarte los número uno a nivel de cuenta La mamá TC señor Miren que hermosura de cuenta Me acaba de regalar mamá TC Y, ella está vendiendo la cuenta a un 50% En la descripción de este video Te voy a dejar el Instagram de la mamá TC Así que vayan de mi parte y dígale Mamá TC, Diana TC, vengo de parte del Rey del M10 Yo creo una cuenta con el 50% Háganlo breve que se van a vender todas Bueno, bueno, creo que gente, estamos activos Ando con el mejor jugador de la TAM La promesa única Yair17 Eh, ¿Cómo que manejar vehículo que pego con este tutorial, güey? No mames, güey Está aquí y quiere darse uno versus uno contra mí con M10 ¿Qué hacemos, Yair? Dime, el inicio de grabar Mira, mira, yo aquí, yo te quiero decir, güey, está seguro que quieres grabarlo Porque, como tú eres, dices que el rey de la M10 Pues, está claro, que alguien te gane, ¿no? Eres un manco como Yair17 Y luego pregúntame, público ¿Cuántas rondas te podemos regalar? Por el respeto que le tenemos a la M10 Mira, ¿por qué vas a regalar, güey? No necesito que me regales nada Te muero Ah, verdad Ah, chinela Tenías que Ok Tenías que decir la palabra perfecta para que yo me enojara y sacara todo mi poder Vamos al flow, batí, batí, batí Ok, 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 ok Mira, vas a ver cómo me tienen miedo los brasileños ¿Dónde estás? ¿Cuántas batidas vos? Ah, ahí traes, traes ese traje Ok Ok, 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 ok ¡Uy! 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 ¡Ostas! ¡Ya te vas a curar! ¡Uy! ¡Te sorprendí, verdad! ¡Te sorprendí! ¡Pum! Hijo de tu madre ¡Ja, ja, ja! Hijo de tu madre, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya me voy a curar! ¡Ya me voy a curar! ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, hermano ¡El diablo te lo he escondido! ¡El brasileño, el brasileño! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Ya me hetero! Ah! ¡Aaah! Es que tú piensas que me vas a ganar ese pedo, güey que tú piensas que me vas a ganar ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gagora! ¡Gontas, gonta, gonta! ¡Genta, gonta, gonta! ¡Y así! ¡El brasileño, gente! ¡Uyy! ¡Buño, bro! ¡Ya está duro, señores! ¡Esa maldita sensibilidad! ¡Dónde que la están vendiendo para matarlo! ¡Era, empecé duro! ¡Este, uy! ¡Uy! ¡No, está pegando, está pegando, está pegando, señores! Me gusta, me gusta, está pegando. Pero un rojo, coño, insano ahí. Pero... Jail, te voy a jugar con el 1%. Sí. Ah, o sea, ya vas a empezar de hablador. No, 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 en serio. Ah, que yo estoy jugando o tú vas a jugar. No, yo, yo, yo te estoy jugando con 1%. ¿Con cuánto por ciento tú me vas a jugar? Yo ahorita estoy jugando, la verdad no le estoy... O sea, no sé, güey, pues como no eres rival, pues no le estoy echando ganas. Ya si la armara o algo así, sí sacara mi 10. Pero dije, nada, pues estás facilito, entonces... No, la verdad no. Viendo como trabao. ¿Me ves trabao? No sé, loco, yo ando al... Yo ando al 100, bro. Ando pegando. Ando pegando puta amarilliza, güey. Pura amarilliza, güey. ¡Mi chaleco! ¡Por favor, mi chaleco! ¡Pura amarilliza, pero mira! ¡Mi chaleco! ¡Vamos! ¡No! ¡Me reventaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, pero te ven y sano! A mí me cusan de macro. Pero no sé. ¡No, hombre, amigo! Te están burlando de mí bien fuego. No, 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 tú estás pegando. No te sientas mal. ¡Ey, ey, ey! ¡No, Yair, no! ¡Yair, no, mi chaleco! ¡Yair, ven! ¡Párate ahí, párate! ¡Párate ahí, párate ahí! ¡No, rapaz, güey! ¡Me muero con la zona! ¡Me muero con la zona! ¡Ihh! No puedo creerlo, hermano. ¡Ciel, mi la mano! ¡Coño, Yair! ¿Pero y qué fue lo que pasó ahí, compadre? Ya, ya te regalé dos rondas, güey. Entonces, ya ahora sí. Igual te quiero regalar una tercera, no lo sé. Es que te digo, güey, no me gusta que esté robada. ¿Cómo así? O sea, ¿tú me estás regalando dos rondas? No, yo creo que te voy a regalar unas tres, güey. La neta. ¡Qué ofertón! ¡Oh! El Supremo, el día de tu oso rojo. ¡Bárbaro! Y esa sensibilidad. ¡No, Yair! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No, Yair! ¡No te contó! ¡No te contó! ¡No te contó! ¡No te contó! ¡Te lo juro que no te contó! ¡Ah, no, sí te contó! A mí me acusan de macro. ¡Ya, ya, ya! Pero no sé lo que es eso. ¡Sí! ¡Ajá, ya, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El 10%, el 10%, el 10%, activa el 10%. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! El 10%. ¡Yair, yo te voy a ser sincero! Dime. Te doy el truco para que pueda pegar. ¿Cuál es el truco? Te sienta la Free Fire. No, mentira. No, mentira, mentira. Vamos a esto. ¡Activate, activate, Yair! ¡Activate! Vamos a esto. El 100%. El 100% de Yair. Mira, no voy a hablar esta ronda, mira. Yo me callo, solamente demuestro. Bueno, mi gente, aquí tenemos a Yair. Yair 17. Jugador mejor conocido como el mejor jugador de la TAM. La promesa de Free. Y ahí mi chaleco, bro. Real, de ahí mi chaleco. Uy, lo que se mueve de ahí, listo. ¡No! ¡No! Sigue hablando, bro. Sigue hablando, Krik. ¡Ay, güey, ya! No, no, ey, ey. Está pegando, gente. Está pegando. Está pegando. Está pegando, gente. Está pegando. Activa el 100%, Yair. No, el 100% no puede dar, hermano. Pero te voy a activar el 10%. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo confío en ti, Yair. Yo confío en ti, Real. Yo siento que tú tienes un nivel que tú me puedes sacar, aunque sea par de rondas. Vamos a ver. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Yo confío en ti. Vamos, Yair. Vamos, Yair. ¡Vamos! ¡Pate, pate, 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 pate! Está bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué le pasó? ¿Se puso la flecha? Ah, F1 le piqué. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Yo confío en ti, Yair. Yo confío en ese nivel que tú tienes. ¿Ojo? Yair. Vamos, Yair. Yo confío en ti. Quítate. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ves, Yair. Ves, Yair. Yo confío en ti. Yo sé que tú tienes nivel, Yair. Oye, los brasileños te tienen miedo, así. Los brasileños te tienen miedo. Oye, oye, tranquilo. Los brasileños te tienen miedo, Yair. First blood. La dije bien pegada. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te me asustes. Esta es parte del deporte. Tranquilo. Ah, no, no, no me asusto. Yo con ganas. Es más, mira, yo te voy a hacer la ley. Por el respeto que le tenemos a la media, voy a soltar el cárcel y el chaleco, mira. ¿OK? Ah, humillad. Eso es una humillación para mí. Sí, ven. Sí, ven, dale. Por la pared. Vamos a esto. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Vamos, Yair. Vamos, Yair, coño. Vamos, Yair, que te lo voy a picar. Vamos, Yair. A mí nadie me quita el... Venga, Yair. Venga, Yair. A mí nadie me humilla con que se quita el casco y el chaleco. Venga, venga, Yair. Venga, Yair. Actívese. Actívese al 100%. Actívese al 100%. Mira, mira, es que te estás dejando, bro, pero está bien. Está bien, para mí mejor, para mí mejor. Pero vas con puños. Para mí es una humillación que te quites el chaleco y el casco. Es como decir, mira, este enemigo, Yair, no trae nada. Déjame, le doy oportunidad de que gane dándole a puños. Pero está bien. No, no, no. Está bien. En serio, en serio. En serio. Yo te estoy jugando al 100%, Yair, te lo juro. Dale, ven. Vamos a esto, Yair. 12. Oye, más. Yo soy sincero. Te voy a jugar con el 2%. Con el 2% te voy a jugar. Yo ya tengo menos, que mira. Ya, checa este tiro. Checa este tiro. 1, 2, 3. Ok. Rojiza. Checa este tiro. Uy, Yair. Vamos, Yair. 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 Yo confío en ti, Yair. Yair 17. Uy. Ah, no. Es que la dejas pegada, güey. Oye. Que yo lo piso a ti. No, no, no. No, no. Es que la deja pisada el compa. Entonces, está cabrón. Activa la insanidad tuya, porque los brasileños me dicen a mí. Oye, yo con un tag, Yair 17, que yo me la elimino. Venga, Yair 17. ¿Quieres que activa la insanidad? Sí, sí, activala, 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 activala. No te veo, Kri. No te veo, Kri. Activa la insanidad, activala. No te veo, Kri. No te veo, Kri. Yo sí que no te veo a ti. Y claro que estamos jugando escondido. No te veo, Kri. Sí, ya te está escondiendo de mí. No hay nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los brancos? ¡Se murió! Activa el 100%, bro. Mira, oye, los brujos ahora mismo están rezando para que tú ganes este PP. Activa, los reyes. Yo confío en ti. Ya, 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 ya. Gente, ¿sí o no? Yair no es el mejor jugador que hay en la tang. Confirman ahí en el chat. confirmen un solo difícil que un jugador sácame tres rondas y tú lo ha logrado el dios es un nivel jesucristo pero el dios contas para que la izquierda la izquierda la derecha tuya en el 17 el diablo es el m10 a poco no te cargan los gráficos pero ya vamos a acabar vamos a acabar esta sala realmente ya hay que dejarlo relajo hay que ponerte en tu lugar porque los brasileños me dicen que te oye que acabo contigo pero ya no se puede no se puede es imposible es imposible a ver ahí voy ahí voy 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 a ver montas carnal por lo menos en la agua ok 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 mira 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 una a la una a las dos oh no se me estoy encondiendo first blood Dale, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Ah, lo que pegué ahí! Lo que pegué ahí, lo que pegué ahí Juega, no me mate encerrado, Jail, recuerda la regla ¡Ah, pero dejando la pegada recuerda la regla! Dejando la pegada recuerda la regla Si no la deja pegada, Jail, ¿por qué pudiste hacer tu pantalla? Ok, ya empezamos, amigos, ya empezamos con transas Sí, pues es que no le pueden ganar a JIR17 de una manera legal No, 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 Jail, imagínate ¡Huepa, Jail, así no, bro, no me vengas por ahí! Ok, trece, te quité, ya mero te mueres No sé que completamente no tienes tantos rangos, Jail, no tienes tantos para atrás ¿Sabes lo que sí tienes? Ok, un tirito en la cabeza, ¿sabes lo que sí tienes? Daño, mira, 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 checa lo que sí tienes Ok, 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 ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! Te quería hacer una emotiza pero no encontré el control No, bueno, emotiza insano en tu mente, 5 a 6 Nada, yo pensé sinceramente, tú vas a hacer, o sea, tú vas a hacer, eh... Tú vas a ser sincero Yo pensé que, que el armado a todo, pero sí está siendo muy fácil y todo en la neta Está bien, entonces lo que vamos a hacer, que por el respeto que le tenemos a la M1014 Vamos a soltar caco y chaleco y vamos a mandar Jair a mimir en el chat Dale, 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 esa era la actitud que quería Vengo con 100% Cuando no puedes, yo voy con mi 100, yo voy con mi 100, checa como te voy a humillar, checa como te voy a humillar con mi 100% Una, dos Primero plazo Güey, te río, te río sincero Esta fue la sala más difícil de toda mi historia No existe un jugador que me haga hecho tanto sudar, así que yo siento unos nervios Así que yo diga, no puedo, no puedo, no puedo Ya, güey, eh, ya, quítate tú, quítate tú Ah, perdón, güey, es que estaba jugando mi primito, güey Ya, ¿le damos o qué? Ah, es que mi primo vino aquí a agarrar mi compu, güey, no mames Gente Ya, vete, vete de mi cuarto, vete de mi cuarto, tú vete de mi cuarto, yo voy a jugar Ya, a que jugaste uno contra uno No, espérate, espérate, me está diciendo algo mi primito Que jugaste uno contra uno, vato, perciera, lo tenía que jugar yo No, ven nomás, chingada, güey Ah, perdón, güey, ya, si que le damos, güey Eh, ¿qué pasó? ¿qué están haciendo? Está bien, mire, gente, cincuenta mil likes en este video Y le voy a regalar seis rondas, Yair, jugándole con un USP No, pero, ¿qué, güey? Yo no estaba jugando Estaba activo, él dice que no estaba jugando, él era su primo Como ya ustedes saben, nos vemos hasta la próxima Eh, guato, pero... Y de la media hora, dígame quién es usted Ya tú sabes quiénes son Los dueños del balón Los demás que cojan asientos y atiendan al pizarrón Dejaú, a vuelta a la omisión Lo siento, no hay compasión Soy el rey del M10 Y no me hace falta la Cobra Pitón